hola qué tal muy buenas bienvenidos al pateo de hoy iba a ser un pateo cortito pero interesante estamos saliendo a recife no vamos a hablar nada de recife otro día hablaremos porque nos vamos hacia costa de guise es simplón el camino pero hay un montón de anécdotas pues a lo largo del que les vamos a contar nos bañaremos después allí en una de sus playitas artificiales son playas artificiales excepto playa bastián vamos a patear un poquito y bueno aquí está el monumento a los mártires del mar esto sobre todo está hecho para esos siete marineros asesinados en el cruz del mar en el banco de pesca canario sahariano en la costa africana llegaron no se sabe ni quiénes llegaron ahí frente a polisario que si lo mismo marroquí empezaron allí empezaron a matar y mataron a siete conejeros y este es el monumento que hemos encontrado a lo largo del camino hacia costa teguise que está dedicado a ellos este muelle cuando yo era chiquitito bueno no tan pequeñito bueno si pequeño tenía pero decenas de barcos decenas decenas de barcos venían del atún de las sardinas bueno yo me acuerdo venir ahí cuando descargamos sardines se caía por fuera del camión porque escaneaban camiones y camiones de sardines y las que caían fuera la podíamos recoger y no veníamos con unas bolsas recoger la sardina esto era alucinante fue el principal puerto pesquero de españa y de europa creo de españa seguro este fue el principal puerto pesquero de españa por tonado ahora por camisteria la comunidad europea y españa a los pescadores le daban dinero por hundir sus barcos a la afuera hace unos años para que dejaran de pescar porque el negocio con marruecos se había acabado vamos a seguir cambiando y ahora les vamos a enseñar las vistas que nos dejaron unos inteligentes arquitectos ingenieros políticos haciendo este precioso muro y quitarnos la vista a la bahía a la bahía de por tonado son fragilones fragilones el corte inglés de los holateros y después hay algún tronco aquí en lanzarote que dice que este muro está bien hecho que poca vergüenza tiene la gente están plantados plantados todos estos holateros pues toda esta zona de aquí eran salinas ahí estaban los molinos para coger agua del fondo del pozo para mandarlas para la salina salinas como su propio nombre indica era para la sal y la sal era para cuando llegaban los barcos de pesca cargar sal después de haber de cargar sal para conservar el pescado salado de dónde vienes el salado todo esto eran salinas preciosas que dice que la van a reformar la van a reparar y no sé qué más ahí están todas todas hechas polvo pero aquí de aquí donde se sacaba la sal cuando llegó el hielo esto se vino obvia pero el hielo observaba ya los pescados bien también mucho mejor y no era salado bueno nos situamos aquí al lado del castillo san jose para hablarles de los mármoles el principal muelle pesquero el principal muelle de lanzarote descarga y descarga y vino un barco este no era el principal los principales eran siempre el de la cebolla y el de fortunado pero este muelle que por cierto ustedes no sabían se llama los mármoles muchos de ustedes no lo sabrán porque a la hora de hacerlo encontraron bloques de mármol algunos dicen que era de antiguos barcos fenicios que se hundieron ahí o romanos para hacer las estatuas o columnas y pero eso sí lo encontraron lo que encontraron unos bloques grandes de mármol que por cierto uno de ellos esto sí le voy a hacer uno de ellos estaba en la avenida de arrecife frente al reducto he cogido algunas imágenes antiguas que la pueden ver mirar esto lo vieron esa esa piedra era mármol esa piedra blanca que había en la avenida de arrecife ese era lo que era el uno de los bloques de mármol que encontraron aquí en el muelle por eso este muelle se llama muelle de los mármoles y alguien que me diga dónde está esa piedra ahora ese bloque de mármol la nota desapareció el papagayo de arrecife está bueno para engañar decirle voy a sacar una foto ahora y le voy a decir que estoy en papagayo y estoy en arrecife en la playita que está entre el muelle de los mármoles y el castillo de San José es que parece que estoy en papagayo bueno estoy en el muelle de los mármoles mi madre ahí está el telamón están callados y desde 1981 han pasado años lo quieren dejar ahí ya es como un símbolo aquí entre arrecife y costateguis y la verdad que da una imagen curiosa esta es la parte más industrial de la isla de Lanzarote ahí está la luz el agua la agua, la luz, el petróleo y la harinera bueno decirles que la materializadora que hay aquí Lanzarote hicieron con nosotros un experimento pero que funcionó bien es la primera desaladora que se usó para el consumo humano en todo el mundo la de Lanzarote y vino bien antes bebíamos el aguita del chorro pero después como pasamos la población la gente de población ya empezaron a meterle cloro y a mí con cloro no me gusta estamos en las caletas llegamos a la casa del rey y este es el camino real es una calle real esta casa aquí Joséín de Jordania se enamoró de Lanzarote oye llegó de vacaciones la primera vez se quedó en el hotel Salinas y dice yo me tengo que hacer una casa aquí y se la hizo ahí y después cogió y se la regaló a Juan Carlos I el rey de España y ahora sí que tengo la duda si esta casa nos pertenece a nosotros o le pertenece directamente al rey como se le regaló el rey de Jordania directamente al rey no sé esta es la casa del rey esta es la única bueno es la única playa natural de toda Costa Teguís esta de aquí todas las demás son artificiales como ven ustedes también le hace falta arena a pesar que esta sí es natural pero que todo lo que es la valoría del mar está lleno de piedra lo que era Costa Teguís aquí no había nada esto era zona de pasto antiguamente Lanzarote pertenecía a un tal Abraham Arencibia y resulta que hay una anécdota muy curiosa de él porque tenía todo esto para pastar y una vez le dijeron a él que las rocas de volcán tenían oro y eso que un día se acercan por allí uno por la noche y lo ven durmiendo para allá para arriba para la finca por todo esto y le dijeron ¿y qué hace durmiendo aquí? cuidando a los animales y dice no, no cuidando por si acaso que me roben el oro de la piedra misma y después Abraham Arencibia se lo vendió a Toledo primero de Venezuela con su cádila y con su todo y ahí se hizo su casa que fue la primera casa que hubo en toda Costa Teguís Villa Toledo o la Villa de los Patitos que llamaban también porque estaba lleno de patos hasta casita tenía un muellito antes más curioso yo me acuerdo que venía a bañarme aquí pero no me dejaron tirarme del muellito porque había mucha ola la verdad es que está por el lado la zona donde había una ola ya tenía un muellito ahí delante y estaba sola había que dejar el coche para allá y venir por unos caminos espías hasta aquí no sé ni cómo hicieron la casa arrucinante la playa de Jablillo casi ya no le queda ni arena hay que ponerle arena a las playas en Costa Teguís no es de tanto gasto esto es lo que da la divisa esto es lo que da dinero mire mire cómo está esa playa y parece esto venidor en sus mejores tiempos o en sus peores tiempos Lanzarote no se vendía por esto mi madre qué agobio mira para atrás ahora sí esto es lo que quería para nosotros bueno ya estamos casi llegando a nuestro destino estoy tomando un heladito aquí en la Yoyona es riquísimo la verdad que está helado y ya estamos llegando vamos a llegar hasta allá esta es la playa de las Cucharas la playa del Hotel Salinas y allá los muellitos aquellos que hay ahí que a mí me gusta mucho el muelle nos vamos a bañar en la zona que hay allá la playa de las Cucharas fue una de las principales playas windsurferistas del mundo del mundo aquí se han celebrado buenos campeonatos de de windsurf así era fanboard lo que llamaban fanboard no de campo de regata olímpica no sino fanboard o expresiones no las y cosas y ahí está el hotel Salinas fue Sheraton para Meliá cinco estrellas lujo y va a ser mejor hotel de España de cinco estrellas en su interior lo más bonito son sus jardines el diseño de las piscinas que ahí se nota un poco la mano de César Manrique amigas pateando hemos llegado a nuestro punto y final digo amigas porque si a veces me doy cuenta que digo amigo y las amigas también amigos amigos y para todo el mundo y llegamos a nuestro punto final ya saben que ustedes yo se lo he dicho más una vez que lo mío no es en la arena no me gusta la arena no me gustan las playas me gusta más lo que son los muellitos como este esto está hecho una maravilla hemos hecho un bañito ahora y no me gustan las playas